Ahí tienen afiches de lo que era la publicidad de la leche en los años 40, 58, 61. Si ven este afichito de aquí de la izquierda, te dice es la comida de la energía. Leche para calentarte. En 1958, la leche da energía. En 1961, tome más leche, la leche restaura la energía. ¿Qué vende raro acá? ¿Dónde está lo del calcio? No sólo eso, no hay niños aquí. Evidentemente se ha hecho publicidad en estas épocas también con niños, pero no era el público objetivo porque se consideraba la leche de la vitalidad, te daba energía. Si todavía siguiéramos con este tipo de publicidad, les aseguro que más de una mamá jamás le daría leche a su guagua hiperquinética para que tenga más energía y vitalidad. Les aseguro que no harían si es que se mantuviera este tipo de publicidad. El sentido común diría, ni se te ocurra dar leche porque la guagua se te va a trepar a la lámpara. Y es demasiado activo y peor que una bebida de vitalidad. Ok, sigamos entonces. Si entran ustedes a YouTube, van a encontrar publicidad antigua de la leche. Esta publicidad de 1962, a la hora de descanso la mujer dice, una de las azafatas le dice a la otra, ¡Ay tú sabes, en estos largos vuelos realmente necesito una pausa para un café, un té o una leche! Dicen las dos. Mira con qué comparan la leche, con el café y el té. ¿Dónde está el calcio? ¿Dónde está la osteoporosis? ¿Dónde están los huesos sanos? Lo están comparando con té o con leche, con té o con café, bebidas energéticas por la cafeína. Y te dice obviamente vitalidad, la bebida de la vitalidad, con minerales y proteína que brinda vitalidad. Minerales y proteínas, está de más decir que ahí había la tecnología como para que sepan que sí había calcio en la leche. ¿No es cierto? El calcio creo que se ha descubierto ahí a principios del 1800, entonces tendrían que tener la tecnología para decir, oye la leche tiene calcio, bebe esto. Y te dicen, con los nutrientes que necesitas como vitaminas, minerales y proteínas. Tenían que saber de qué se trataba el contenido nutricional de la leche. Una vez más, el tema del calcio aquí no hay, todo era la bebida de la vitalidad. Y otra publicidad que encuentran en YouTube es justamente esta. Es un grupo de tres personas que están bailando, full, y comienza, Leche, la bebida de la vitalidad. En esta publicidad, el muchacho como que medio que se cansa, sale del grupo, va a un dispensador, toma su leche, carga pilas y vuelve a bailar con más ímpetu. Y justamente cuando baila con más ímpetu, sobreimponen en la pantalla vitalidad. Era el Viagra de la época, era el Red Bull de la época. ¿Y quién lo promocionaba? La Asociación Americana de Lácteos. Estamos hablando de 1965. ¿Dónde está el tema del calcio, de la osteoporosis y de todo el show que nos venden ahora? En todo caso, vamos a, les voy a dar otro par de datos. Y para eso me voy a saltar un poco del tema de la leche, pero para que vean cómo la humanidad cambia y cómo nos manipulan en cada oportunidad. Ya saben, leche, bebida de vitalidad, hasta ahí. Pero, ¿qué más hacía la publicidad? Esto lo pongo en mi libro, pero aquí lo profundizo un poco. Se valían, pues, de todos los recursos como para venderte algo. En este caso, la publicidad de Camel, hacían uso de un doctor y decía, más doctores fuman Camel más que otro cigarrillo. Estamos hablando igual entre los años 40 y los años 60. O por ejemplo, la publicidad de L.M. dice, cigarrillos L.M. es justo lo que el doctor ordenó. Oh, miren, la publicidad de Lucky Strike. Para enflaquecer. Ahora nos parece ridículo. Tal vez en unos años nos parezca ridículo que tomamos leche de otra especie. ¿No? Pero lo que quiero llegar es que la publicidad se valía de estos medios. Agarró a más de un doctor para que publicite. Entonces uno dice, realmente en esa época la humanidad estaba en otro mambo. Pero no contentos con eso. Como tu dentista te lo recomendaría. Vícero. Cigarros Vícero. Tu dentista te lo recomienda. Es hilarante. Es absurdo. Pero así nos vendían la publicidad en ese entonces. Mira. Malboro. Utilizaban a los niños y decía que lo que mi papá, lo que mi mamá debería consumir. Y utilizan niños para que mamá y papá consuman Malboro. Tiempo después empezó a salir la publicidad de los cigarrillos Light. ¿No? Menos nocivos. Menos nicotina. La gente decía, compra eso con menos nicotina. Entonces me puedo fumar dos en vez de uno porque tiene menos nicotina. Dirías, oye, eso es ridículo también. Y tiempo después la misma FDA, con tantos casos de cáncer, dijeron, oye, no pongan publicidad engañosa. Nicotina es nicotina. ¿No es cierto? Y después ya pongan advertencia que fumar es dañino a la salud, ya fotos terribles y aún así la gente compra. ¿No? Así es el ser humano. No ubica. Igual fumas. Entonces la industria dice, yo solo vendo el que quiere que compre. No sé si habrán países donde dijan, ah, ah, eso daña la salud. No te voy a dejar vender. Sin impuestos, sin regalías, por supuesto, y quitando a mucha gente de sus lugares de trabajo, es bien complicado. No contento con esto, ya que estamos hablando de cosas saludables. ¿Qué tal eso? ¿Por qué tenemos los clientes más jóvenes en este negocio? ¿O cuándo es pronto para empezar con una Coca-Cola? Y mamás y papás veían esto y le daban al niño 7-Up. Le daban Coca-Cola. Oye, ya ridículo. ¿Cómo nos manipula la publicidad? O el caso de, cura el dolor de cabeza y te quita el cansancio. El tónico ideal para el cerebro. Me imagino que por el azúcar. O miren a una enfermera que dice, hora del almuerzo es hora de refrescarse. Una enfermera. Yo, opinión personal, digo, para mí es tan patético que den una Coca-Cola, un convalescente, así como unas galletitas de agua, llenas de gluten, que no aportan nada nutritivo al convalescente. En esas épocas sí permitían Coca-Cola, pero no un juguito verde, ¿no? Oye. ¡Gracias!